Bueno, después de pasar este Ecuador, del encuentro de bandas de música, damos paso a alguien que regresa a este conjunto que tenemos encima del escenario. Es la banda del aula de música municipal de Villa de Mazo. Aquí la tenemos después de tanto tiempo encima del escenario. En 1818 se crea la banda de música en el barrio de Tigalate. En sus comienzos fueron como 20 músicos, pero luego se quedaron fijos unos 18. Era su director Don Francisco Zapata Nerino. Esta banda, que en principio se llamó Benahore, pasó a denominarse La Unión, por ser la sociedad del mismo nombre la que velaba por su mantenimiento, con el apoyo del ayuntamiento. Vestían chaqueta azul marino con galones y pantalón blanco y corbata de pajarita. Esta banda se disolvió en 1936, ya que muchos músicos tuvieron que ir a la Guerra Civil Española. Después de un largo periodo de inactividad, en el año 1994, la música entra a formar parte de las actividades extraescolares y poco después la nueva banda de música, con 15 componentes, dirigida por Carmen Rosa Cabrera Vargas, actúa por primera vez en la Fiesta de la Cruz del Calvario. Poco después, se crea la asociación que llevará en adelante la gestión de la banda de música. La presentación oficial de la actual banda de música fue en el año 1996, con el nombre de Banda Municipal de Música Arecida, en las fiestas del Corpus. La banda municipal arecida ha participado en conciertos, procesiones, desfiles, espectáculos municipales e insulares. También ha actuado fuera de la isla, participando con diferentes bandas de La Gomera, Lanzarote o Tenerife, realizando un posterior intercambio con las mismas. A finales del año 2019, la asociación Banda de Música Arecida se disuelve y el ayuntamiento pasa a gestionarla externalmente a través de una empresa como Banda del Aula de Música Municipal del Paso. En la actualidad dirige la banda y el Aula de Música Don Ramón Gómez Barreto. Interpretarán la obra Medley Boleros 1, con arreglos de José Molina. Vamos a recibir en este escenario, en este momento ya, si estáis todos ya listos y dispuestos, ¿verdad que sí? A la Banda del Aula de Música Municipal de Villa de Mazo, que además va a dirigir Don Ramón Gómez Barreto con la obra Medley Boleros 1. Como digo, Banda de Música de la Villa de Mazo. ¡Gracias! 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 Gracias.